Hola, que bueno que nos acompañan y hoy nos los trajimos de aventura, saben donde estamos? En The Park at Ocean Ranch en Jacó, así es, desde aquí le vamos a estar llevando el programa de salud y alternativas y mostrándole toda la aventura que se vive desde este mágico lugar, pero por supuesto sin olvidar nuestro objetivo principal, enseñarle a usted y a su familia a mejorar su estilo y su calidad de vida, así que veamos lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy en Salud y Alternativas, ¿qué son los miomas y a quiénes afecta? Además, consejos para hacer más llevaderos los síntomas de la menopausia. Le contamos acerca de 5 nutrientes que ayudarán a los pacientes con depresión a sobrellevar con éxito su proceso. Y en la sección de imagen, soluciones para suavizar el paso de los años en nuestro rostro. Con esto y más, iniciamos Salud y Alternativas. Hoy en Salud y Alternativas queremos premiar su sintonía. Simplemente tiene que llamarnos a los números que aparecen en pantalla, dejarnos su nombre completo, número de cédula, número de teléfono y queda participando. También puede enviar los datos al número de WhatsApp y si no le contestan la llamada, no se preocupe que nosotros se la devolvemos. ¿Qué es lo que puede ganarse? Puede ganarse uno de los cuatro certificados dobles gracias a The Park at Ocean Ranch. ¿Qué incluye? Incluye dos tours que puedes escoger entre cabalgata a la catarata, puede ser también canopy o puede ser rappel en la catarata. También incluye refrigerio y frutas para que lo tengan presente y una entrada válida por $20 a HACO Blue. Entonces, sigan participando. Y antes de irnos a nuestro corte comercial, ¿sabía usted qué es un mioma? ¿Y a quiénes afecta? Bueno, después del corte, le contamos. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa y complementa con Balance Team que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y alternativas le da las cápsulas del día. Se ha preguntado por qué sudamos. Sudar nos ayuda a refrescarnos. Cuando el cuerpo se calienta, las glándulas que regulan el sudor bombean agua salada hacia la piel. Cuando el sudor se evapora, se lleva con él el exceso de calor. Bueno, los miomas son los tumores benignos más comunes en mujeres en edad reproductiva. El riesgo es tal que incluso afecta su fertilidad. ¿Cuáles son los síntomas? Lo vamos a ver en la siguiente nota. Verba presenta la sección Salud. En el mundo, una de cada cinco mujeres sufre de miomas en el cuello uterino o el útero. ¿Y qué es el mioma? Son masas anormales de tejido muscular que se originan en las células del músculo liso que existen en la pared del útero. Los casos son más frecuentes en mujeres entre los 30 y los 50 años de edad. Los fibromas y los miomas como tumores benignos del útero tienen un inicio que podría estar en relación con el periodo hormonal de la mujer. El riesgo aumenta a partir de que inicia la edad reproductiva y disminuye cuando llega a la menopausia. Los fibromas o miomas, es exactamente lo mismo, podrían en algún caso desarrollar un cáncer que anda entre el 1 y el 3% de las mujeres que padecen miomas. En promedio, un tercio de la población en mujeres diagnosticadas con miomas o fibromas tiende a padecer de abdomen inflamado, hemorragias, uterinas anormales, dolor de pelvis y abdomen bajo. Pero, hablando de fibromas, ustedes pueden observar que tenemos estos tres fibromas en este sitio, en una pared lateral del útero, pero pueden darse cuenta de que hay uno que está prácticamente adentro del útero, otro que está más bien saliéndose del útero y hay uno que está intermedio en el músculo. Los fibromas, si están en un sitio como por ejemplo el cuello de la matriz y este cuello se ve obstruido, evidentemente va a tener problemas de fertilidad a la paciente. Si este fibroma estuviera en esta zona, que se llama la zona cornual, donde acá está la entrada de la trompa uterina, entonces la va a obstruir y evidentemente no vamos a tener entonces el paso de un óvulo fertilizado hacia el endometrio o no se va a fertilizar porque el esperbatosabitín no puede llegar. En la mayoría de las pacientes estos miomas son benignos, sin embargo siempre existe el riesgo de que se convierta en maligno. Menos del 1% pueden evolucionar o degenerar más bien a un tumor maligno, pero lo más frecuente es que no es muy 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 raro que un mioma vaya a transformarse en un tumor maligno. Una vez bien diagnosticado el mioma, estar seguros de que es un mioma, el tratamiento o el seguimiento si no es sintomático, cuando digo que no es sintomático me refiero a que no da sangrado, no causa dolor, no da sensación de pesadeza, inclusive hasta estreñimiento por compresión del intestino. Si no es sintomático el tratamiento es observarlo. Si hay una sospecha, dolor abdominal o sangrado irregular consulte a su especialista de inmediato. No tenga miedo al diagnóstico y recuerde que la mejor medicina es la prevención. ¿Quiere disfrutar de la aventura en The Park at Ocean Ranch? Entonces muy fácil, llámenos a los números que aparecen en pantalla, déjanos su nombre completo, número de teléfono, número de cédula y nos dice desde donde nos está viendo. También puede enviar los datos al número de WhatsApp y si no le entra la llamada, muy fácil, nosotros le devolvemos la llamadita. ¿Qué incluye este obsequio? Incluye dos tours que puede ser cabalgata a la catarata, canopy también, puede rapel a la catarata y también tenemos de parte de Salud de Alternativas un trip pack de balance. Entonces participe y gánese uno de esos obsequios. También incluye refrigerio y frutas y una entrada válida por 20 dólares a Jacob Blue. Y es que existen diferentes formas para sobrellevar los síntomas de la menopausia. Paula les cuenta después de esta pausa comercial. Inflamación y dolor, regenérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio asiático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Continuamos hablando de salud, en este caso de la menopausia y esos molestos síntomas. Y para eso invitamos a Efraín López para que nos cuente una información que investigó esta semana, específicamente para usted señora, que tal vez está atravesando por este ciclo de la vida. Claro, y eso en el ciclo natural, pero también es bastante incómodo para muchas, incluso no solo la resequedad vaginal, sino también esos calores que le dan, que yo sé que es un tema de conversación de todas. Bueno, nosotros le vamos a dar más detalles sobre la menopausia en la siguiente nota. Las consecuencias del periodo de menopausia van más allá de la resequedad vaginal y los calores nocturnos. Entre los 50 y 60 años de edad, las mujeres experimentan una reducción natural de la masa ósea. En ese periodo, los ovarios dejan de producir estrógeno, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Hay una pérdida acelerada de hueso que empieza desde los 37 años. Entonces, después de los 37 años, todas las mujeres empezamos a perder un 1% de hueso aproximadamente. Esta pérdida de hueso se acelera cuando uno entra en la menopausia. Tenemos cambios también a nivel de lo que es colesterol, triglicéridos, que pueden aumentar. Hay cambios también a nivel óseo, ¿verdad? Aumenta lo que es la osteopenia y, por ende, puede aumentar el riesgo también de osteoporosis. La frecuencia de las infecciones vaginales y el dolor constante durante las relaciones sexuales son otras de las molestias que sufren las mujeres. Un año antes de que se deje de venir la menstruación, pueden tener sangrados anormales, irregulares, que no concuerdan con el ciclo menstrual normal de la mujer. Y también hay otros síntomas asociados a la menopausia, tanto físicos como psicológicos, ¿verdad? Psicológicos como el cansancio, la depresión, los cambios de humor, insomnio. Manténgase saludable. Ejercitarse regularmente reduce la pérdida de masa ósea y mejora la salud. También es importante elegir alimentos ricos en nutrientes esenciales, por ejemplo, una dieta baja en grasas saturadas y recuerde incluir suficiente calcio en su alimentación. Generalmente las pacientes que son sedentarias, las pacientes que son muy delgadas, hay un componente genético también. Aquellas pacientes que consumen esteroides por mucho tiempo, las pacientes que tienen problemas de tiroides también pueden ser afectadas. Y otras pacientes que tienen problemas inmunológicos que tienen que recibir terapia que puede hacer pérdida ósea también más acelerada. Otra de las soluciones es la vitamina D, que promueve la absorción del calcio en el cuerpo. Las mujeres, por ejemplo, deben recibir entre 600 y 800 unidades de vitamina D todos los días. Las fuentes más frecuentes son el pescado, principalmente el salmón y el atún. La vitamina D la tomamos del sol, pero como actualmente nos protegemos más, usamos bloqueador, usamos gorra para ir a la playa, pues habría que medir niveles de vitamina D para asegurarnos de que estén en niveles adecuados. No tema a la consulta, este es un periodo natural que todas las mujeres deben vivirlo sin preocupación y siempre cuidando su salud. Llega una edad en que la mujer experimenta cambios hormonales considerables e incluso, bueno, la gente lo conoce como menopausia. A mi lado tengo a Néstor Xocha que nos va a hablar en esta ocasión de un producto maravilloso de VitaSalud, menopausia. ¿Quién nos puede contar de este producto? Es interesante, Efren, como en los periodos de la etapa de cada persona sufrimos cambios, desafortunadamente las mujeres sufren cambios hormonales fuertes y hay trastornos en ellas. La naturaleza siempre nos ofrece a nosotros una ayuda y esta ayuda nosotros encontramos en productos que se, en este por ejemplo que se llama menopausia, pero lo interesante es que contiene fitoestrógenos naturales que vienen provenientes de la soya, pero además está enriquecido con cloruro de magnesio, vitamina C y vitamina E, los cuales van a potencializar para que la persona mantenga su colágeno, mantenga su vigor, su belleza, sin que se precipite digamos el cambio de estilo de vida, sino que va a ser más pasivo, más tranquilo y va a quitar los calores, va a quitarle muchos de los efectos que normalmente ellas sufren. Incluso hay otros cambios que la mujer experimenta, por ejemplo la resequedad vaginal, ok, aparte de este y otros, menopase, ¿en qué podría ayudar en una dieta diaria, un estilo de vida de una mujer agitada que todavía sigue? Porque obviamente después de los 50 la mujer todavía sigue siendo, principalmente en su casa y trabajo. ¿Cómo puede esto ayudar a la mujer en su estilo de vida? Al consumir estos nutrientes, el organismo va a empezar a producir sus propias hormonas, el estrógeno sigue produciendo, entonces no va a sentir ningún cambio, va a seguir como su ritmo normal, va a permitir que su vida sea normal, no va a traer sus bochornos, no va a traer ningunos cambios, sino va a normalizar su vida como cuando estaba con su producción de estrógeno naturalmente. Don Néstor, como siempre preguntarle, ¿dónde podemos encontrar estos productos? ¿Verdad? Que son maravillosos para las mujeres, en este caso menopase de Evita Salud, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, lo consigue en su macrobiótica favorita, en los supermercados y en las farmacias, en todo el país. También le recuerdo yo que usted puede encontrar este y otros productos, incluso todos los detalles de cada uno en nuestro sitio web saludalternativas.com, incluso si tiene alguna duda puede hacer en nuestras redes sociales, para eso están, para que usted pregunte y nosotros le damos la respuesta. Bueno, también le cuento que después de la pausa vamos a tener una nota sobre esos nutrientes que usted, como persona diagnosticada con depresión, podría consumir y así tener una mejor calidad de vida. ¿Inflamación y dolor? Regenérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio asiático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor, de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y alternativas. Le da las cápsulas del día. ¿Cuál es el lago más profundo? El lago Baikal, en Siberia, Rusia Oriental. La zona más profunda que se ha medido hasta ahora se halla a 1,637 metros. Recuerde que puede participar por uno de los cuatro certificados dobles en The Park at Ocean Ranch. ¿Qué tiene que ser? Muy fácil, llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y darnos su nombre completo, número de teléfono, número de cédula y decirnos de dónde nos llaman, que dan participando. También tenemos Trip Pack Balance, de parte de Salud y Alternativas, para que se lo lleven. Importante, este obsequio también tiene refrigerio, tiene frutas, tiene entrada válida por 20 dólares a Jacob Blue. Entonces, invitadísimos. Bueno, excelente. Nada más le queda a usted participar y yo me la voy a robar a usted un toquecito porque resulta que Franklin Chinchilla sigue de vacaciones, pero no importa. Él dejó su tarea hecha y la investigó a usted acerca de cómo influye la nutrición en la depresión, Jessy. Sí, que la dieta es muy importante y como decís, puede influir en estos síntomas. Entonces, vamos a ver la nota. Sí, es que precisamente hay muchísimos, muchísimos factores que pueden generar una depresión. Pueden ser hereditarios, factores incluso de deficiencia de alguna sustancia a nivel cerebral, pero como bien lo decía Jessy, la nutrición tiene mucho que ver y vamos a ver a continuación esta nota. Merva presenta la sección Salud. La depresión es un estado de negación que le puede afectar más de lo que usted se imagina y aunque no lo crea, la alimentación juega un papel fundamental para combatirla. Influye mucho el tipo de comida que yo ingiero, ¿verdad? Si yo ingiero comida chatarra, obviamente voy a sentir una mayor falta de energía, que si es uno de los síntomas de la depresión, lo puede llegar a empeorar. Si yo consumo alimentos un poquitito más saludables, va a haber como un mejor funcionamiento a nivel cerebral que nos va a ayudar a cumplir con mayor energía las tareas que hay que sacar en el día inevitablemente, a pesar del cuadro depresivo que estamos presentando. Pero antes, debemos tener claro qué es una depresión y cómo podemos detectar que estamos pasando por una crisis. Los síntomas más característicos son una sensación de tristeza profunda que no sabemos de dónde proviene, una sensación de vacío, de soledad, a pesar de que quizás no tengamos los motivos exactos para sentirnos de esa manera. Se puede acompañar de una pérdida de apetito, un aumento de apetito. Según los expertos en temas de nutrición, la madre naturaleza proporciona alimentos que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Hay alimentos que por su contenido de vitaminas y minerales que trabajan a nivel del sistema nervioso y unos aminoácidos que ayudan a relajar y a producir unas sustancias que ayudan a tranquilizar, sí se puede conseguir realmente con alimentos. Hay cinco nutrientes vitamínicos que nos pueden ayudar a mejorar una depresión. Los alimentos que contienen omega 3, los más importantes se encuentran en todos los que son pescados, pescados de agua fría, como puede ser el atún, el salmón, puede ser la macarela, la tilapia, también se encuentran en grasas como el aguacate y algunas semillas como las nueces. El zinc es importante también para que el sistema nervioso trabaje mejor y la persona esté más relajada y tranquila, ayuda a controlar las emociones y esto se puede encontrar en todos los alimentos de origen animal, en los mariscos como los camarones y en los huevos, sobre todo en la yema de huevo. La vitamina D es importante también porque ayuda a la relajación, a la memoria, a la concentración y también se consigue muy fácilmente de los quesos blancos tipo turrealba y la leche. El complejo B que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso central y eso se encuentran en todos los alimentos integrales y en todas las frutas y los vegetales. En el complejo B también encontramos el ácido fólico o conocido también como la vitamina B9, que está presente en las leguminosas como frijoles o lentejas y en las verduras de hojas verdes. Somos lo que comemos y una buena alimentación nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y más aún si lo complementamos con ejercicio. Ay, usted no se me vaya a ir porque cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de los signos de envejecimiento faciales. Así que no solamente le presentamos este problema, sino que también le tenemos una solución con Néstor Socha. Ya venimos. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa y complementa con Balance Tee que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de fitosalud laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de fitosalud laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. ¿Le gusta el canopy, el rappel y la cabalgata? Entonces tiene que participar por uno de estos obsequios. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Denos su nombre completo, número de teléfono, número de cédula y nos dice de dónde nos está viendo. También puede mandar los datos a través de nuestra línea de WhatsApp. O si no le contestan la llamada, no se preocupe que nosotros se la devolvemos. Este obsequio es gracias a The Park at Ocean Ranch. Incluye también refrigerio y una entrada válida por $20 a Jacob Blue. También quiero recordarles que puede conseguir todos los productos naturales que usted ha visto a través de los programas. A través de nuestra página web www.saludyalternativas.com Y precisamente las cabalgatas son parte de las atracciones de Aka, The Park at Ocean Ranch en Jacob. Y Choco Chips me va a acompañar a presentar la siguiente nota relacionada con imagen y belleza. Porque hoy les tenemos tips para atenuar esas líneas de expresión a las que nadie, nadie se escapa. Vamos a ver. Merva presenta la sección Imagen Si bien es cierto, las arrugas forman parte del envejecimiento natural de la piel, hay factores externos que pueden adelantar su aparición. Las líneas de expresión tenemos que tener en cuenta que aparece como un envejecimiento cutáneo, este proceso fisiológico cuya manifestación sucede después de los 25, 30 años, ocurre por muchos factores. Por ejemplo, la exposición constante a la luz solar, la deshidratación, la mala alimentación, el alcohol y el tabaquismo. De hecho, el riesgo de arrugas en fumadores es casi el triple en mujeres y el doble en el caso de los hombres. Por otra parte, la naturaleza nos ofrece opciones que nos permiten retrasar este proceso o atenuar su aparición. Tal es el caso de la miel, que tiene un alto contenido en ácidos y enzimas que protegen las células y ayudan a mantener la piel suave y elástica de forma natural. El aloe vera, que tiene componentes químicos que estimulan la regeneración de la piel. La clara de huevo también es ideal para luchar contra las arrugas por su alto contenido de proteínas. Batir dos claras de huevo con un tenedor hasta que haga espuma, aplicarlo en el rostro y luego enjuagar es una excelente alternativa. Esto es por mencionar algunos, porque también hay que tomar en cuenta el pepino, la zanahoria, el aguacate, la leche y el aceite de argán. Y si hablamos de tratamientos estéticos, también las opciones sobran. Ahora que es muy de moda los tratamientos estéticos, hay muchos, muchos tratamientos de lo que es aparatología. Hay muchos que ayudan a atenuar y a volver la elastina y el colágeno de la piel. También algo que está muy de moda, que ahora todo el mundo se hace, es la inyección, el ácido hialurónico. Que eso es un relleno, hidrata y rellena las líneas de expresión y las arrugas. Para mitigar las arrugas o las líneas de expresión no es necesario gastar una fortuna o someterse a invasivas cirugías. Con sencillas acciones podemos ver grandes cambios. Bueno y es que de las arrugas, de las líneas de expresión no nos escapamos. Definitivamente el paso del tiempo se nos empieza a notar en nuestra piel. Pero hoy tenemos soluciones, don Néstor. Tenemos rosa mosqueta que probablemente usted lo haya escuchado en algún momento de su vida. Yo le digo que es la pomada canaria en cuanto a imagen se refiere. Sí, es un maravilloso aceite que contiene dos productos bien interesantes que son para hidratar y para restaurar la piel. ¿Sirve entonces para qué propósitos? Podemos hablar de arrugas, líneas de expresión, estría. Ok, nos ayuda para combatir las arrugas, las manchas e inclusive algunos rasgos faciales puede atenuarlos en gran manera. ¿Cuál es la forma de aplicación de la rosa mosqueta? Una de las principales recomendaciones es que antes de aplicársela se lave bien el rostro con agua tibia para que abra el poro, para que pueda penetrar el aceite fácilmente. Entonces una de las principales recomendaciones es que se puede utilizar, digamos, ojalá sea en la mañana o también al acostarse. ¿Qué es lo que hace tan efectiva la rosa mosqueta, don Néstor? Bueno, los nutrientes que trae son interesantes porque contiene vitamina E, vitamina C, pero recordemos que la vitamina C es un precursor del colágeno. Entonces eso va a permitir que el colágeno no se pierda sino que más bien se permanezca más en nuestro cuerpo. ¿No solamente se puede aplicar en el rostro, puede aplicarse también en otras partes del cuerpo? Sí, normalmente se puede aplicar en cualquier zona que quiera quitar manchas, arrugas, inclusive estrellas puede ayudarle a disiparlas fácilmente. ¿Podemos decir que al cuánto tiempo empezamos a ver los efectos de esta maravillosa aceite? Bueno, tiene mucho que ver con el estilo de vida de la persona. Si la persona se hidrata correctamente, si consume buenos alimentos, es más fácil que el cuerpo se regenere. Por eso es importante consumir muchos alimentos crudos, tomar buena cantidad de agua, hacer ejercicio, no exponernos tanto al sol, que estos son unos factores que más nos pueden afectar. ¿Contraindicaciones de la rosa mosqueta? Bueno, no conocemos a ninguna persona que sea alérgica, pero siempre hay excepciones, simplemente que no existe, hasta el momento no conocemos a ninguna persona que sea alérgica a este producto, pero pueda que existe, pero en realidad no existe ninguna contraindicación. Ok, al ser un producto natural bastante noble, lo tenemos en dos presentaciones, yo les hablaba del aceite porque particularmente es el que yo uso, pero también tenemos otra presentación. Lo tenemos en crema, que también es fácil de aplicar, práctico, y lo puede conseguir en cualquier macrobiótica, lo puede conseguir en las farmacias, inclusive en los supermercados en todo el país. Genial, don Néstor. Entonces yo quiero invitarlo a usted porque ya venimos con el desenlace del programa, entonces ahora lo vamos a despedir desde acá, desde Jacob, y no se me vayan. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación, glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa. Y complementa con Balance Team que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Bueno, llegó la hora de despedirnos desde acá. The Park at Ocean Ranch en Jacó, recomendadísimo. Si nos ven un poquito despelucados, es que, bueno, la diversión aquí, la aventura es demasiada. Claro, está el sol hermoso del Pacífico. Y yo quiero recordarles a ustedes que no solamente estamos en las emisiones cada sábado y cada martes en repeticiones, sino también estamos en las redes sociales para ustedes. Escríbanos, atrévanse ahí a preguntarnos lo que deseen y nosotros les vamos a responder. Estamos en Facebook, está YouTube y también en Instagram. Así que ahí los esperamos. Invitación importante para que se suscriban al canal de YouTube. Y por tanto, Canopy, Rapel, Cabalgata, acá. Y tenemos también premio, así que no olviden que pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y quedan participando por dos tours. Excelente premio. Bueno, nosotros quedamos con ganas de volver, así que si usted se pega el premio y quiere traernos, nosotros no nos vamos a enojar. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde vernos el martes en repetición a las 11 de la noche y el sábado a la 1 y 30. Siéntese con su familia a ver salud y alternativas. Nos vemos. Chau.